¿Qué consejo le da a la población sobre la educación vial de la campaña que se está llevando a cabo? Bueno, claro que sí, en esta oportunidad pues estamos realizando un simulacro de prevención y concientización embajado para los pilotos de motocicleta que en su mayoría es el tipo de vehículo que circula acá en el municipio de Butiapa. Queremos recomendarle a la población, especialmente a estos jóvenes que se conducen estas motocicletas, pues que acaten las recomendaciones de la autoridad de tránsito, ya que el principal objetivo de nosotros pues es prevenir y evitar que se den esos hechos lamentables. Hoy en este simulacro tuvimos a bien presentar algunas acciones negativas y algunas acciones positivas, esto con la finalidad de que pues estos jóvenes puedan hacer conciencia y evitar hacer esas acciones negativas. Nos enfocamos pues en una motocicleta que llevaba tres personas, lo cual pues es una acción irresponsable de parte del piloto, no llevaban casco, intentaron agredir a la gente de tránsito, en donde también tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil, ya que de acuerdo a la ley, pues ese es el procedimiento a seguir. ¿Qué queremos con esto? Pues concientizar a la población de que este tipo de acciones negativas pues generan estas consecuencias que el día de hoy desencadenaron en la detención del piloto que intentó agredir y que cometió varias infracciones a la ley del tránsito. Así también presentamos aquí una dramatización de acciones positivas, que es lo que quisiéramos que toda la población pues realizara para poder tener un entorno de tranquilidad, un entorno pues más fiable en donde todas las personas puedan movilizarse, tanto conductores como peatones, sin correr el riesgo de poder subir algún hecho de tránsito. ¿Cuál es la suma que se tiene por el momento de los accidentes que han pasado y así mismo de las personas que han fallecido, lo mismo que no respetan tal vez las organizaciones de tránsito o tal vez no usan el estuario adecuado, por decir el caso, o no van como la ley jurídica para que haya mejor seguridad, para mejorar la seguridad de tanto como de ellos y así mismo de las personas que tránsitan en el tránsito? Es muy lamentable ya que las estadísticas pues son muy elevadas en cuanto a hechos de tránsito en donde incluso han hasta perdido la vida muchas personas de acá del municipio de Jutiapa, esto por conducirse en las motocicletas, no respetando los límites de velocidad y tampoco haciendo uso del dispositivo de seguridad como lo es el casco y esto pues genera mucha preocupación a nosotros como autoridad y es por ello que hoy estamos realizando este tipo de actividades para poder lograr contrarrestar este tipo de situación que lamentablemente las estadísticas pues son muy elevadas y queremos revertir esos datos para que podamos vivir más tranquilos y tener una locomoción más viable dentro de las principales calles del municipio de Jutiapa. Bueno mis amigos de Jutiapa, estas han sido las palabras del director de la policía de la PMLE señor Bayron Nave. Muchas gracias.